Clausura un puesto de barbacoa en Tizayuca Luego de que autoridades del Ayuntamiento de Tizayuca le usuraran un puesto de barbacoa ubicado en la avenida Juárez, fuentes de la Alcaldía informaron que esta acción se debió supuestamente porque en la carpa vendían carne de perro. De acuerdo con el reporte extraoficial, se dio a conocer inicialmente que el retiro del puesto se debió por falta de permiso, debido a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es la encargada de tomar parte de la venta de carne canina. Durante la mañana de este domingo, vendedores de barbacoa realizaron el bloqueo con llantas quemadas en avenida Juárez, debido a que aseguraron que personal del Ayuntamiento de Tizayuca levantó de manera arbitraria un puesto, pese a que los propietarios pagan renta a ejidatarios.